Hola los de nuevo trabajo de Cíclicos, olé, 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 voy a decirles Cíclicos, mañana es Día de Vélez. Saben, mañana es Día de Vélez, y Cíclicos, preparen todas sus fotos, porque al rato va a ser Día de Vélez. Voy a grabar a ellos, ¿por qué? Porque se me va a durar la grabación dentro de una hora. Y Cíclicos, este, que tengo un hermano feliz nuevo, y Cíclicos, este, que tengo un hermano nuevo, este, y Cíclicos, ya estamos aquí con Enero de 2022, y Cíclicos, no voy a grabar ellos porque no voy a grabar, y lamentablemente, se me va a cortar el video. Y sí, gente, estuve muy emocionado, y ahorita que estuve muy emocionado, me voy a hacer metipir, porque, pues, mañana es Día de Vélez, y sí, Cíclicos, estuve muy nervioso, porque mañana es Día de Vélez, y sí, chicos, si te ha gustado este video, dale a este video, mañana veremos. Adiós, 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 adiós. Bueno, gente, feliz Día de Vélez, y que tengo una nueva, una nueva, una nueva, dos, y sí, chicos, este, espero que les vaya bien, cosas de gallitos, orale, es muy bonito, y sí, chicos, vamos a empezar. Bueno, gente, vamos a hablar de este Sonic, espérenme tantito, hola, veo, y bueno, gente, feliz Día de Vélez, y bueno, gente, feliz Día de Vélez, miren este detallazo de Sonic, de gran racing bueno gente tengo otro sonic que a estela no habia tenido pero eso no le color azul no se que abren pero no le creo que esta bien porque si no se van a escuchar no creo que pase eso bueno gente aqui esta uggie bugie de poppy penta wow se dice poppy penta es un peluchoso esta bien bien gatote no lo voy a tocar mucho porque estuve sudando anoche y este no lo digo gente esto esta conmigo el tan este esta muy deluchoso esta muy deluchoso pero bueno gente ya esta y si chicos este no lo quise tener si era niño desde que no tenia no se era fan de sonic pero bueno gente estan aqui en el canal bueno gente tambien les voy a decirles una feliz navidad que tengo una feliz navidad con sus con sus amigos compañeros como que este es tianguel pero feliz navidad y si que estoy también feliz ya de veres y bueno gente vamos a ver el personaje orale este no lo habia visto en el plan ni wey ya lo habia visto pero bueno orale miren orale vamos a ver que hace ah es que se va elevandose osea si tu lo habia de esta manera se va elevandose pero bueno gente espero que les estan de gustando los videos y si chicos aqui tenemos a shadow wow este no lo voy a abrir porque les habia comentado en el ano pasado que habia tenido uno que seria este sonic esta se los enseño esta se los enseño pero es algo muy raro ya que tengo ya que tenia el sony este tengo tenia tengo yo tengo este y ahora tengo este osea es algo raro porque ya lo habia presentado en mi canal y este no lo he presentado en mi canal y tiene sus baterias hasta se los voy a ponerlas pero ahi tengo sus baterias y ahi tengo sus sus este sus cositas empezamos con knuckles orale este knuckles y si chicos este knuckles lo vi tambien en un clandis o un bazar no se que pero en serio lo vi en un bazar de allí de tatilla mexico y si chicos lo vamos a abrir ahorita bueno gente aqui estan knuckles el personaje del del amigo le dijo azul y si chicos este knuckles yo lo que tenia cuando yo cuando compre el otro sonic y si chicos este puede mover su cabeza como podran ver es que lo siento es que tengo la camara espérame un tantito se puede mover la cabeza se le puede mover las manos se le puede mover las muñecas este chicos este knuckles me gusto mas que el otro porque este knuckles ya no lo habia tenido wey pero ya lo habia tenido desde desde muchísimo tiempo pero lo queria y me lo compran pero bueno gente puede mover sus monecas sus antepiernas pero no las puedo mover porque tengo la camara y no creo que se me acabe gente aqui esta sony de color verde este ya lo habia tenido pero como uno clasico wey yo no mas yo creo que tenia el el clasico bueno yo tengo clasico la verdad esta muy bonito la verdad no le voy a apretar la aqui porque el mama se van a apretar entonces es la misma clase aqui puede mover sus manitas puede mover sus manitas puede mover su cabeza pero como tengo la camara no la puedo mover y bueno chicos esto no los voy a abrir porque tambien para ponerles la la batera va a ser muy pesada entonces abri entonces mañana con unboxing vale y si chicos feliz dia de belles que tengan un nuevo año los 22 que tengan un nuevo año espero que nos vayan bien este año chicos y si chicos y nada mas que decir vale bye 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 y y y y